Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alcierre, nuestro programa de análisis informativo. Cada semana estamos ubicando un problema, una situación o una buena noticia, como en este caso, para analizarlo junto a los expertos y a los protagonistas. A mi lado está la Ministra de Turismo de Costa Rica, María Amalia Revelo. Ella está acompañándonos en el día de hoy porque se está llevando a cabo un evento interesante, que es el XX Congreso Nacional de Turismo de Costa Rica, un destino seguro. Bienvenida, Ministra. Gracias por compartir con nosotros estos minutos. Y, bueno, importante conversar con usted esa dura tarea que tiene un país que tiene que ver con mantener la seguridad y dar una buena cara al turismo, no solo nacional, sino internacional. Así es, pues muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar compartiendo. Definitivamente, como nos hemos propuesto de que Costa Rica sea un destino cada día más sostenible, nos planteamos la necesidad de ir mejorando también el tema de seguridad turística. El tema de seguridad turística es un tema que todos tenemos que seguir elaborando entre sector público y sector privado. Y yo agradezco mucho a doña Sariva Alverde, presidenta de Canatur, con quien trabajamos de la mano en muchas de las estrategias de turismo de este país, quien definitivamente vio que el hecho de que pudiéramos nosotros dedicar el primer día del Congreso Nacional de Turismo al tema de cómo mejorar la seguridad, pues lo vio con muy buenos ojos y aquí estamos hoy en el 20 aniversario del Congreso de Turismo de Canatur. ¿Hay muchas tareas pendientes actualmente en materia de seguridad hacia el sector turismo? Bueno, en realidad, si vemos cifras, en realidad hemos tenido tal vez unas situaciones desafortunadas, pero que han sido puntuales. Sin embargo, desde el 8 de mayo hemos visto la seguridad como un eje estratégico. No podemos desarrollar un turismo sostenible si no es un turismo seguro. Y entonces este tema lo estamos abordando con toda seriedad. Yo tengo más de 40 años de trabajar en turismo y sé que es un tema que a veces no nos gusta como hablar mucho de temas de seguridad. Sí, claro, porque hablar de que hay un problema en materia de seguridad podría espantar el turismo. Bueno, en realidad yo creo que ningún destino puede asegurar que es 100% seguro. Lo que sí podemos tomar con seriedad es el hecho de que cada día seamos más seguros. Y yo creo que ese es el tema. El tema de este Congreso de hoy es cómo podemos ser cada día más seguros como destino turístico. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, estamos desarrollando todo un proyecto de seguridad preventiva, que es una alianza con los diferentes empresarios. Hoy tuvimos entre 700 y 800 empresarios en este Congreso. Eso tiene que ver con la Red Nacional de Seguridad Turística. Bueno, en realidad el tema es cómo los empresarios se pueden sumar a todos los esfuerzos de seguridad turística. Tenemos una comisión que se llama la CONCETUR, la Comisión Nacional de Seguridad Turística desde hace muchísimos años, pero con todas estas estrategias hemos venido a fortalecer esa comisión. Y también el hecho de que podamos nosotros desarrollar una campaña que hoy lanzamos, que se llama Cuidémonos Juntos. El Cuidémonos Juntos era una campaña del Ministerio de Seguridad y hemos alrededor de ese tema lanzado hoy una campaña donde invitamos a los costarricenses que nos cuidemos entre todos y que cuidemos a nuestros invitados, a nuestros visitantes. Que se comprometan cada ciudadano también para ser el portavoz de buenas noticias. El tema de seguridad es un tema que no lo puede resolver el gobierno solo, ni lo va a resolver solo la policía. Podemos tener mucha policía, pero imagínense, no podemos tener un policía a la par de cada turista. Así que lo que viene es a invitar a que todos nos cuidemos, no solamente a nuestros visitantes, a nuestros invitados, sino también entre nosotros mismos. Tenemos muchísimos ejemplos de barrios organizados. Ahora con la tecnología, en el barrio que yo vivo tenemos un WhatsApp entre los vecinos, si vemos a alguna persona sospechosa, ahí mismo en el WhatsApp se pone. Parte de ese WhatsApp es la policía municipal. Entonces, cuando llega el policía de la mañana, nos dice, aquí estoy, soy fulano de tal, y aquí estoy a la orden. Todo esto hace que los ciudadanos también tomemos el tema de seguridad como un tema que todos podemos aportar. Se critica mucho en algunas ocasiones que, por ejemplo, el operador de turismo o el mismo recepcionista, los dueños de los hoteles, parece que no le dan información de condiciones de inseguridad que puede vivir el turista al momento de hacer un tour, al momento de estar o de salir del propio hotel. Eso se está obligando. Y no solo, precisamente, eso es lo que queremos invitar a todo el sector privado, porque si te dan, como decía hoy, y me llamó mucho la atención uno de nuestros expertos que nos acompañaba hoy, cuando uno se monta en un avión, te dan todas las instrucciones de seguridad. Y eso lo vemos natural. Bueno, cuando llegas a cualquier lugar, te deberían de dar instrucciones de seguridad. Y también, no solamente, digamos, de los lugares donde tal vez no es tan seguro ir a ciertas horas de la noche o no ir solo, o las mujeres no ir solas, sino también si hay corrientes de resaca en una playa, si usted va a alquilar algún tipo de producto. Sí, hasta si hay una gran cantidad de zancudo. Sí, o si usted va a alquilar, por ejemplo, un cuadraciclo, bueno, hágalo a una empresa que le recomendamos una empresa que sea seria. O sea, ¿cómo decirle? La seguridad involucra muchísimos temas, ¿verdad? Y lo que queremos es, precisamente, que es mucho más fácil cuidarnos entre todos que pretender que tal vez solo el gobierno sea el que tenga ese tema. Entonces, este congreso de hoy, y que el reto era traer esa cantidad de empresarios. Aquí tenemos empresarios de Talamanca, de Caribe Sur, de Guanacaste, de la zona norte, de la zona sur del país. O sea, han venido empresarios turísticos, han venido cámaras de turismo de todas partes del país y todos comprometidos con el tema de que cada día vamos a hacer un destino más seguro a Costa Rica. ¿Cómo ven a nivel internacional, cómo ven los turistas a Costa Rica, a pesar de noticias, a pesar de situaciones? Yo creo que el tema de seguridad es un tema mundial, o sea, no es un tema de Costa Rica. Aquí a veces suceden cosas, en otros lugares suceden cosas mucho peores. Yo creo que se nos ve con muy buenos ojos y la imagen del país es una imagen positiva. Eso no quiere decir que nosotros no le demos la importancia. Y entonces ahí sí puede haber una situación que a futuro se pueda salir de las manos. Pero precisamente estamos dándole a la seguridad la importancia que merece como un tema dentro de nuestra estrategia de desarrollo turístico. Muchas gracias, señora ministra. Gracias por compartir con nosotros estos minutos y para que nos juntara eso. Hay muchos otros temas de qué hablar, pero seguro la vamos a tener no solamente acá al cierre, sino en otros programas. A la orden. Con mucho gusto. Muchas gracias a usted. Bueno, estábamos conversando con la ministra María Amalia Revello. Ella estaba acá conversando con nosotros a propósito de la celebración de este congreso, el Congreso Nacional de Turismo, Costa Rica, un destino seguro. Amigos, quédense con nosotros porque más adelante tenemos más entrevistados, más protagonistas de esta historia que tiene que ver con cómo hacer que un país se convierta también en un destino seguro. Vamos a una pausa y en breve volvemos con ustedes. Gracias por ver el video. 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 Amigos, continuamos acá en esta edición de al cierre desde el Centro de Convenciones en San José de Costa Rica y a mi lado está Fernando Fernández. Vamos a saludarlo, mucho gusto. En el lado, un placer. Él es el periodista, el colega periodista, ¿verdad? Efectivamente. Y además, también es experto en gestión de comunicación de emergencias. Y además, también es experto en gestión de comunicación de emergencias. Sí, ha llegado desde España, acá a Centroamérica, un poco a conversar y a traer sus ideas, sus planteamientos y también sus puntos de vista en la situación que pueden enfrentar en cualquier momento el sector turismo en cuanto a emergencias. ¿Qué viniste en estos momentos a presentar acá a Costa Rica? Bueno, la idea de Costa Rica, o la idea de estar aquí, en 30 minutos o 40 minutos ha sido muy complicado contar... Pero ahí tenemos siete minutos. Sí, siete minutos. Bueno, te lo voy a concentrar en dos. Pero es que se introduzca en la crisis de comunicación, que se introduzca en la gestión de la información pública. Ojo, que no estoy hablando ya de turismo, estoy hablando de salvar vidas. Estoy hablando de que la gente no se ahogue, de que la gente tenga una serie de precauciones en carretera, de que no se lo coma un cocodrilo. Entonces, en la gestión de la información pública para salvar vidas, que se incorporen un elemento nuevo, que muchas veces se olvida, que son las redes sociales. La transparencia, la hiperconectividad que tenemos ahora, hace que todo se complique muchísimo, pero muchísimo. Y eso ha sido lo que yo he traído, básicamente. Es decir, señores, muy bien, hagan estrategia, sigan haciendo lo que están haciendo, porque Costa Rica lo está haciendo bien. Yo he puesto el ejemplo de que yo vengo de España, vengo de una institución, doy clases en una institución que es una universidad de Málaga, que tiene una cátedra de emergencias, y en la Escuela Nacional de Protección Civil y Emergencias de España, que es referente en el mundo entero, y en los dos sitios Costa Rica está. O sea, con la Universidad de Málaga firmó un convenio para formarse en emergencia. Y en la Dirección General de Protección Civil, hoy hay representantes de emergencias de Costa Rica aprendiendo. O sea, hay muchas cosas en las que Costa Rica... Pero una emergencia no se puede evitar. No se puede evitar. Pero lo que sí se puede evitar y lo que sí se puede mejorar es que la información, cuando tú tengas, si estés en una emergencia, tu familia, tus niños, tu madre, darle la información para que sepa lo que tiene que hacer en cualquier momento y pueda actuar y salvarse la vida, o para que esté tranquila. Te voy a poner un ejemplo. Mira, imagínate que aquí ahora explota, cae un avión. No quiero pensar. Cae un avión. Bueno, tenemos la primicia nosotros. Por supuesto, el Pulitzer. Cae ahora un avión. Te voy a poner mi caso. En mi caso, mi familia estaría totalmente espantada creyendo que yo he muerto en el accidente. Además, da igual que yo les diga que estoy aquí o estoy en Tamarindos. Como no saben ubicarme, no saben si estoy ni siquiera en Panamá o en Colombia, lo primero será una angustia de... Ha muerto. Si dicen Fernando, está en Costa Rica y ahí cayó el avión. Allí cayó el avión. A lo mejor ha sido el limón o donde se ha caído el avión. Una cosa tan sencilla como poner en redes sociales estoy bien, tranquiliza, desbloquea las redes móviles, no hace que utilicemos, que todo el mundo quiera saber si estás vivo o no estás vivo. Entonces, la emergencia no se puede evitar, pero preparar a las personas para las emergencias para que sean más resilientes, sepan cómo actuar y darles en todo momento información de oye, no vayas a la playa este fin de semana que va a haber una marea roja y te vas a terminar achicharrao. Si no se lo dice, pueden morir personas. Entonces, dar información es gratis. Por redes sociales es gratis. Abrirte una cuenta de Twitter, de Facebook es gratis. Utilízala, utiliza ese potencial. ¿Y usted ha comprobado que no se está utilizando o no se sabe utilizar? No, no, no. En el caso de Costa Rica se están utilizando. Lo que yo he venido a decir es, señores, sepan que en cualquier estrategia de comunicación, en cualquier futuro, piensen también en las redes sociales. Pero ya no solamente gobiernos. Yo, mi conferencia ha ido, he hablado de grandes crisis, de grandes cagadas en España con crisis que estaban bien ejecutadas. Es decir, yo pongo, he puesto ejemplos de crisis en España que la gestión operativa de la emergencia ha sido perfecta, pero perfecta. De manual. Pero la percepción de la gente ha sido terrible. Porque no la supieron comunicar. Porque no se supieron comunicar. Entonces, vamos a ver, entonces se ha hecho mal. O sea, tú has tenido un despliegue de medios, de efectivos, de recursos, de todo, del gobierno. Y luego la gente se ha quedado con lo peor de lo peor, que no lo has hecho bien, pues estás fallando. Entonces, señores, y he puesto el ejemplo... Y por esa falla de comunicación, como el mensaje se distorsionó, entonces la percepción de la gente es lo malo. Es mala, es mala. Es mala. Entonces, en mi conferencia yo también, en el punto de vista de ir a la persona individual, ni siquiera a los gobiernos. Es decir, en tu caso es diferente. Tú eres un periodista. Usted es un periodista. Tiene una responsabilidad social. Es un caso aparte. Pero lo que yo he intentado decir en la conferencia es que el dependiente de un hotel, la limpiadora de un hotel, un recepcionista, un carnicero, un empleado de supermercado, todos tienen responsabilidad en la imagen suya, de su empresa y de su país. Pueden liar la parda. O sea, un señor de un supermercado, como yo he puesto el ejemplo de un restaurante, una rata, que lo grabe un empleado y lo coloque en una red social, fuera de contexto, destroza ese restaurante. Y luego al día siguiente puedes salir en Estados Unidos, Costa Rica, todo lleno de ratas en los restaurantes. Te has cargado la reputación de un país. A mí me pasó. Iba en un taxi en un país, que no voy a nombrar. A destrozar. Reciente. No, no, no. Recién llegaba en el taxi. Y lo primero que yo escuché fue que habían asesinado a una mujer dentro de un ascensor. Y el taxista, lo que me dijo, eso pasa aquí normalmente todos los días. Imagínate la impresión que tenía. Me imagino que también es lo que ocurre. Efectivamente. Entonces tú dices en ese momento, déjeme no me saque del taxi, lléveme al aeropuerto, que me voy. Sí, claro. En España damos clases, yo doy clases, por ejemplo, a los cuerpos de emergencia, porque eso es muy habitual en la resolución de una emergencia, que algún interviniente cuente por redes sociales o le diga a su familia, vamos a morir, esto está descontrolado. Cuando realmente no es así. Pero eso salta a los medios, está descontrolado y lo dice un interviniente. Cuando no es verdad, está todo totalmente controlado. Este señor que te dice, aquí cada día asesinan a gente y la descuartizan, oye, vamos a ver, quizá sea una mentira, sea un cuento. Pero es que quizá, bueno, que descuarticen a una persona, oye, pues descuarticen a lo mejor a 50 en Venezuela. No sé, vamos a contextualizar. Entonces, la responsabilidad es del taxista. Ahí hay que matar al taxista. Meterlo en el ascensor. Porque está afectando a la imagen de un país. Tú has ahorrado, te has dejado tu dinero en ir a un país, quieres pasar las vacaciones con tus hijos, llevas un año ahorrando y ahora te metes en un coche y el taxista te arruina tus vacaciones. Oye, eso no es normal. Entonces, yo, mi conferencia ha ido también en las estrategias, en los planes hay que tener en cuenta, en la resolución, la gestión operativa de una emergencia, pero no olvidemos una buena comunicación, una comunicación de emociones, de sentimiento, de no mentir, de decir la verdad, proactivo, de gabinetes de crisis, pero lo he puesto también enfocado, ojo, en el carnicero, en el frutero, todos tenemos responsabilidad. Envolucra a todas, exacto, todos tienen su voto. Lo que hagamos hoy puede afectar a mucha gente. Bueno, Fernando, de verdad, un placer, agradecido de conversar contigo y de que nos ilustren este tema. Igualmente, a vosotros. Ya sabemos, que aunque nos montemos en un taxi o si pasa algo, también nosotros tenemos la responsabilidad de investigar cómo son las condiciones en ese propio país. El contexto, las circunstancias y tener en cuenta que lo que decimos puede provocar muchas cosas. Y luego, fuera de cámara, me dices tú, el país ese, pues, para que tengamos la cuenta. Y convertirnos también en comunicadores de la realidad que encontremos en ese país. Efectivamente. Cuando seamos turistas. Efectivamente. Muchas gracias, Fernando. Un placer. Muchísimas gracias. Amigos, estábamos conversando con Fernando Fernández, periodista, experto en gestión de comunicación de emergencias. Hoy acá con nosotros a propósito de esta cobertura especial de Alcierre en el Congreso Nacional de Turismo de Costa Rica. Vamos a una pausa y siempre volvemos con más de esta edición de Alcierre. de Alcierre Gracias por ver el video 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 ¿Qué se está hablando? Bueno, básicamente lo que estamos haciendo a nivel país es por primera vez, y eso para nosotros es un orgullo como costarricenses es llevar el tema de la seguridad turística a un tema de interés nacional durante muchos años se han hecho esfuerzos en materia de seguridad pero toda la temática que se está tocando hoy con diferentes expositores lo que hace es tratar de permear en todo el país, en toda la comunidad turística el tema de la seguridad turística como un tema relevante para la competitividad y la sostenibilidad de la actividad turística en Costa Rica A diferencia de otros países del área centroamericana, ¿cómo ve usted en estos momentos la seguridad turística en Costa Rica? Bueno, la seguridad turística nuestra es una actividad que ha sido estable, si bien es cierto, ha sido afectada por algunos hechos irrelevantes, importantes, pero aislados pero en términos muy generales, Costa Rica es un país que ofrece una muy razonable seguridad turística para todos los personas ¿Y en comparación con los otros países? Definitivamente, definitivamente eso es un hecho innegable Y fíjese, usted en estos momentos, ¿cuál es la tarea que tienen, la asignación, lo que tienen pendiente que están por sacar? Bueno, dentro de toda nuestra cantidad de tareas, una de las que estamos muy, muy enfocados es en el fortalecimiento, desarrollo y creación de una red nacional de seguridad turística basado en un modelo de comités locales de seguridad turística Eso significa que en cada región turística del país, no importa cuál, que haya una cámara de turismo, que haya gobierno local y que haya una estructura base, debe crearse un comité de seguridad turística que, integrado por representantes de la cámara de turismo como representantes del gobierno local, representantes del organismo de investigación judicial, de la fuerza pública, del comité de emergencias conforman un grupo de trabajo enfocado en que la comunidad pueda desarrollar el empoderamiento necesario para hacer varias cosas que son relevantes Número uno, diagnóstico de las condiciones de seguridad locales en la zona geográfica donde se encuentran a partir de ese diagnóstico, entonces poder elaborar un plan de trabajo que permita tener un impacto en la reducción de los índices delictivos por ejemplo, en la capacitación de todo lo que es la comunidad turística en esa zona geográfica y en sí, en ir provocando que la seguridad turística pase a ser un elemento que dé valor agregado a la actividad turística en esa zona Sí, porque la mayoría de los turistas, además del destino, también quieren viajar pero sentirse seguros Exactamente, entonces, un ejemplo tan sencillo, por ejemplo, si usted es turista y usted tiene que viajar en un bote a un hotel que está en la montaña o en algunos canales, en cualquier sitio, bueno, incluso esos trabajadores de los botes, de estos pequeños barcos son sujetos de capacitación, son sujetos de motivación, son sujetos de revisión también en el sentido, por ejemplo, bueno cómo está el sistema de seguros, cómo están todos los equipos, cómo está la condición de los botes de los botes, sólo como un ejemplo, pero así sucesivamente es algo que debe impactar cualquier trabajador o cualquier parte de la actividad turística en la zona eso en el buen sentido de que lo que buscamos es que haya una estabilidad país en ese sentido que no importa dónde la actividad turística se esté desarrollando esa actividad se desarrolla bajo un estándar básico, elemental, de medidas de seguridad y prevención orientadas a lo que ya anteriormente mencionamos Don Ricardo, y por ejemplo, volviendo al tema de lo que tiene que ver con Costa Rica con respecto a Centroamérica, ustedes tienen algún tipo de coordinación dice de hablar de una red nacional de seguridad turística pero existiría una red regional, internacional Bueno, en mucho ya existe, porque la policía turística de Costa Rica de por sí ya interactúa con otros países a nivel de Centroamérica eso ya es un hecho a nivel de policía pero también a nivel privado, a nivel de lo que es la parte privada en mi caso, yo he venido interactuando por ejemplo con el presidente del consejo de seguridad hotelera de Guatemala tenemos contactos en El Salvador directamente con el director de la policía turística hemos hecho contactos en Honduras y otros países porque muchos de los temas de seguridad que impactan al país y que impactan al turismo también tenemos que poner atención a que eso se regionaliza entonces si estamos hablando del tema del crimen como tal muchos grupos organizados que delinquen, cometen delitos en materia turística transitan por la zona inclusive son internacionalizados entonces se dan casos donde tenemos grupos que visitan Europa que visitan Norteamérica, cometen delitos, vienen a estos países, salen otra vez y se están movilizando entonces el tema de la prevención y el control del crimen en la actividad turística tiene que ver con un interés regional más allá de Centroamérica definitivamente ¿Su mensaje en estos momentos al sector turismo, al gobierno también con respecto a la seguridad? Bueno, muy positivo, en el sentido de que a diferencia de muchos años atrás hoy por hoy tenemos un gobierno que ha declarado la seguridad turística como un asunto de interés nacional tenemos una ministra de turismo totalmente involucrada con el tema de la seguridad turística hay destinación de recursos económicos para financiar algunas actividades que beneficien ese objetivo entonces desde ese punto de vista muy satisfechos tenemos el llamado y la invitación a todo, todo, todo el sector privado tiene que ver con la unión, con la integración, con la participación con asumir esa responsabilidad localmente y creo que entonces esa alianza público-privada nos va a dar en muy corto plazo la gran noticia de que Costa Rica progresivamente va a encontrar un alto nivel de seguridad turística para las diferentes zonas en todas las diferentes actividades turísticas que se desarrollan sea turismo de aventura, sea cualquier cosa, no importa qué estamos totalmente seguros que vamos a irnos desarrollando con un modelo de seguridad turística que según nos han comentado algunos colegas de otros países pues es un modelo que si logramos desarrollarlo adecuadamente podría ser un modelo muy interesante hasta para otros países de la región como tal que bueno, muchas gracias por asistir nuestra invitación un placer, gracias por la invitación por compartir estos momentos con nosotros y por estar acá conversando con nuestro programa Alcierre con gusto, un placer bueno, era Ricardo Vargas, el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Turística de Costa Rica conversando hoy con nosotros sobre este importante tema que tiene que ver el Congreso Nacional de Turismo Costa Rica, un destino seguro amigos, gracias a ustedes también por compartir estos 30 minutos de esta edición de Alcierre nos vemos en una próxima oportunidad